hola qué tal vamos a hacer una hamburguesa y pues tenemos este panecito la carnita ya este frita bueno este es el primer paso segundo paso pues le embarramos mayonesa macormic a ambas tapas ahora untamos mostaza pero no más que quede pintadito opcional jugo magui también opcional salsa huichol qué tal le ponemos cebollita frita acaramelada una rebanada de queso manchego de las que vienen en sobrecitos ahora sí le ponemos el pedazo de carne le ponemos una rebanada y media de jitomate encima de la carne y se le pone la tapita encima así está la hamburguesa ahora sí la tomamos mmm